Buenas tardes, Miss. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No? Gracias por ver el video. ¿Qué hemos dicho al respecto? ¿Qué es una serie de elementos llamados factores de la comunicación? ¿Eso será la comunicación? Es un tipo de información. Es un tipo de información. ¿Qué es la comunicación? ¿Qué es la comunicación? ¿Qué es la comunicación? Cuando tú te comunicas. Cuando tú te comunicas, vas a cumplir con un proceso, ¿ya? Al cual lo llaman proceso comunicativo. Ahora, ¿qué características o se podría decir está dentro de ese proceso comunicativo? ¿O qué es lo que tenemos dentro del proceso comunicativo? ¿Dentro del proceso comunicativo, profesora? ¿Está el receptor? ¿Del tema de lo que se va a hablar? Muy bien. A ver. No, a ver. Muy bien, Roy. Roy nos dice está el receptor. ¿Y solamente se encontrará el receptor dentro del proceso comunicativo? Sí. Poner en el emisor. Está el emisor. El mensaje, el receptor, profesora. Exacto. Cuando nosotros decimos proceso comunicativo, vamos a decir que dentro de ese proceso comunicativo se encuentran el famoso, los famosos elementos de la comunicación, ¿ya? Son los elementos de la comunicación. Y hay que recordarlo. Es muy importante que nosotros recordemos, ¿sí? Los elementos de la comunicación. ¿Por qué? Porque van a estar presentes, ¿sí? Cuando nosotros realizamos, ¿qué cosa? Un acto comunicativo. Mejor dicho, cuando nos comunicamos. Cuando nosotros nos comunicamos, vamos a encontrar a los elementos de la comunicación. Y esos elementos son seis. El primero de todos, y se podría decir el que va a englobar los demás, va a ser el emisor. Vamos a tener al emisor. ¿Qué función cumple el emisor dentro del proceso comunicativo? A ver, ¿quién levanta la mano y pueda participar? Elabora, elabora y envía la información. Elabora y envía la información. Y esa acción de elaboración, ¿cómo se le denomina? Receptor. ¿Cómo se le denomina a ese proceso que realiza también el emisor? Codifica, crea y manda mensaje. Codifica, exacto. ¿El emisor solamente envía la información? No, codifica, crea y envía. También codifica. Antes de enviar la información, el emisor, ¿qué hace? Codi, codifica, crea, elabora el mensaje. Una vez que recién ha elaborado, recién ahí lo envía. ¿Sí? ¿Sí? Recién ahí lo envía. Ahora, ¿y quién lo recibe? El receptor. Lo recibe el receptor. Exacto, lo recibe el receptor. ¿Y el receptor solamente recibe? Codifica e interpreta el mensaje, profesora. ¿Qué hace? Codifica e interpreta el mensaje. ¿Codifica? ¿Codificará? Es quien recibe, codifica e interpreta. Pero no se le llama codifica. Es el que recibe la información. Ya, recibe la información, pero codifica. No. ¿Lo decodí? Sí. Lo decodifica. ¿Ya? El receptor decodifica la información. Decodifica. No codifica. Porque quien codifica, ¿quién es? El que codifica es el emisor. Es el emisor. ¿Ya? Es el emisor. Una vez que codifica, el receptor lo recibe y lo decodifica. ¿Ya? Eso hace el receptor. Ahora, luego tiene al men. El tercer elemento es el men. Mensaje. ¿Y qué sería el mensaje? Es todo aquello de lo que se comunica. Que pueden ser ideas o sentimientos. Pues. Buena suerte a todos los estudiantes. Es la información elaborada que se transmite de un punto a otro. No puedo. No puedo. Muy bien. Entonces, el emisor, el mensaje es la información que se transmite. ¿Qué otro elemento nos faltaría? El canal. ¿Ya? ¿Qué es el canal? Es por donde llega el mensaje, profesor. ¿Por donde llega el mensaje? ¿Esa será la definición del canal? Es un medio, es un medio que transmite. Un mensaje. ¿Medio que transmite? Es el medio físico. Hace llegar el mensaje del emisor. ¿Quieres mostrar? ¿Qué es lo que se puede hacer en el video? ¿Quieres decir lo que se puede hacer en llaquista otra vez? No. El canal es el medio físico. Es el medio en el cual se transmite el mensaje. No. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hayerte. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No se escucha bien, Miss, la transmisión, no se escucha, no se entiende lo que dicen y lo que hablan. Parece que está fallando la cobertura también, yo tampoco no puedo escuchar, parece intercortado. Yo tampoco, profesora. Yo tampoco, profesora. Qué raro, a ver, debe ser mi internet entonces. ¿Me escuchan como entrecortado, sí? Ahora sí le copiamos. Yo te escucho bien, bien nítido, está saliendo tu voz. Uf, lo escucho bien, bien. Ya, a ver. ¿Se le escucha bien, profesora? Si se me escucha entrecortado, me avisa. Ya, a ver. A ver. Muy bien, entonces, el canal no es, a ver, me decían proceso, es el medio por el cual nosotros transmitimos el mensaje, mejor dicho, el objeto que nosotros usamos para que nuestro mensaje sea escuchado. Ya, ese es el canal. ¿Cuál es el canal? Ahora, hay dos tipos de canal, ¿cuáles son? Técnico y natural. Técnico y natural. ¿Cuándo decimos que tenemos o que estamos haciendo uso del canal natural? Cuando el mensaje viaja. En ambos casos, si el mensaje viaja. Mensaje viaja. ¿Cuándo decimos que tenemos o no? Bien. ¿Cuándo decimos que tenemos o no? ¿Cuándo decimos que estamos haciendo uso del canal natural? ¿Es que a fotos? ¿Es un hechizo? ¿Algo extraño? ¿Esto es lo que pasa? Cuando nuestro mensaje viaja por aire. Televisión. Como la sonda. Mucha fe. ¿Y en qué casos nada más nosotros usaríamos eso? Ese tipo de canal. ¿En qué casos? Por ejemplo, cuando estamos en una habitación, por ejemplo, entre dos personas, se puede estar, este, conversando. Cuando conversamos y compartimos un mismo espacio. Ahí estamos teniendo un, ¿qué cosa? Un canal natural. ¿Por qué? Porque solamente en ese caso, nuestro mensaje va a viajar a través del aire. ¿Ya? Solo en ese caso. ¿Qué bonito para dejarlo ir? ¡Malo! Quiero decir, tanto cualquiera que no conozco. ¡Muelve! ¿Cuándo hago uso del canal técnico? ¡Oh! ¿Qué peligro? No tengo tiempo para hablar con las demás simpáticas. ¡Oh! ¡Oh! A ver su televisión. Estamos en, estamos en clases. ¡Es falta respeto! A ver, chicos, tienen que silenciar su audio y les dije bien claro que cuando desean participar, levanten la manito. Por eso suceden estos inconvenientes, porque activan el audio sin autorización, ¿ya? Entonces, yo no los puedo silenciar a todos y no darles la autorización porque me causa un conflicto porque yo tengo que estar regresando a la pantalla del MIT y retroceder a mi PPT. Entonces, muchas veces yo no puedo observar quién activa y quién no activa. Por favor, por esa parte les voy a pedir ayuda, ¿ya? Si están en un ambiente de ruido, hay que tratar de bajar el volumen o ubicarnos en un espacio donde no haya mucho ruido o, en peor de los casos, mantener el micro apagado. Si no incomodamos a sus compañeros, ¿ya? Por favor, es lo único que les voy a pedir, ¿ya, chicos? A ver, la pregunta era, ¿cuándo ya sabemos que hacemos uso del canal natural? Cuando nosotros tenemos una conversación o un diálogo en un mismo ambiente o en un mismo espacio. Solamente en ese caso, yo hago uso de un canal natural. ¿Por qué? Porque estoy compartiendo el mismo espacio, aparte de que mi mensaje viaja por el aire para que sea escuchado a la otra persona. Yo no uso ningún objeto. Y cuando yo estoy haciendo uso o determino que estoy haciendo uso de un canal técnico. A ver, levantó la mano, Cristian Medina, primero. ¿Puede activar su audio? A través del teléfono. ¿Cuándo me comunico? O a través de una teléfono. Exacto, haciendo uso de un... Ya, teléfono. Solo teléfono, ¿sería? Una carta. Un correo. Un correo. De un libro. Un correo, un video. Muy bien. De forma resumida, decimos entonces que yo hago uso del canal técnico o artificial, también llamado artificial, cuando me comunico, sí, por medio de un objeto, ya sea un celular, por medio de las redes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Puede ser también en una conversación cuando comparten el mismo ambiente. Por ejemplo, ustedes están en, estamos en un salón de clases. Yo programo, sí, un examen y no estudiaron. Un grupo de estudiantes no han estudiado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Van a empezar a pasarse acordeones, papelitos. Entonces, ¿ahí qué tipo de canal están haciendo uso? ¿Qué tipo de canal estarían haciendo uso? Técnico. Técnico, ¿por qué? Porque están comunicándose por medio del papel. Ya, a través del papel, ustedes están comunicando. Y sería canal técnico. Sí, entonces, solamente, entonces, cuando yo hago uso de algún objeto para poder lograr que mi mensaje sea difundido. Ahí estoy haciendo uso del canal técnico, ¿ya? Ahora, ¿cuándo? ¿Qué otro elemento nos falta? El contexto. El contexto. ¿Qué es el contexto? El contexto. A ver, empezamos con el primer elemento, contexto. ¿Cuándo estoy haciendo uso? ¿O cuándo di el contexto? ¿A qué se refiere? Edgar, levantaste la mano. ¿Qué? 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 Edgar, puedes activar tu audio. ¿Qué? ¿Edgar, levantaste la mano? A ver, Jenny, Sandra, ¿me escuchas? ¿Circunstancias de la realidad que afecta el emisor y el receptor a la hora de emitir o interpretar el mensaje? ¿Circunstancias de la realidad que afecta el emisor? No. ¿Circunstancias de la realidad que afecta el emisor? ¿El código? Muy bien. Nos falta el famoso código. El código es el elemento principal del proceso comunicativo porque sin código nos podremos comunicar. No, porque codifica el mensaje. No, 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 no confundamos. Cuando hablamos de código no es que el código codifica. ¿Qué es el código? A ver, ¿quién recuerda? ¿Tranmite el mensaje? ¿Cómo? ¿Qué es el código? El código es el que comparte el emisor y el receptor. Es el elemento que comparte el emisor y el receptor. ¿Pero qué es el código? ¿Pero qué es el código? Esa es su función. Pero a ver, ¿quién me dice qué es el código? A ver, ¿qué es lo que comparte el emisor y el receptor. El sistema. ¿Sistema de qué? De información. No. A ver, qué cosa es que lo que pasa es que ustedes están manifestando una definición técnica. Y la idea de ustedes es que manifiesten una información o una definición que ustedes mismos lo puedan entender e interpretar. Entonces, si tú me dices sistema, ¿sistema de qué? ¿A qué te refieres con sistema? Entonces, cuando nosotros hablamos del código, está bien las definiciones que han dado. ¿Por qué? Porque el código es el sistema de signos, es lo que comparte el emisor y el receptor. ¿Cierto? Porque sin código no se podrían comunicar. Entonces, si sin código no se podrían comunicar el emisor y el receptor dentro de un diálogo, de una conversación, entonces, vamos a decir que el código es el idioma. ¿Que usa quién? Que usa el emisor y usa el receptor. Si tú, por ejemplo, usas el español, tu receptor, ¿qué idioma debe de usar también? ¿También el español? ¿También el español? También el español. ¿Ya? Ahora, la clase pasada hablábamos de dos tipos de código que va a tener que ver mucho con lo que vamos a hablar el día de hoy. Hablábamos de dos tipos. Cuando yo me comunico ahorita, por ejemplo, estoy haciendo uso de un código lingüístico. Pero si yo te hablo solamente por señas o por gestos, ¿qué tipo de código estaría haciendo uso? ¿Qué tipo de código? No verbal o también llamada no lingüística. No lingüística. No lingüística, exacto. ¿Ya? Entonces, a eso nos vamos a referir. Es por ello que el día de hoy vamos a hablar sobre los tipos de comunicación, recordando la definición que nos han dado referente a la comunicación. ¿Qué es la comunicación? Es el proceso mediante el cual se transmite información de una entidad a otra y que tradicionalmente nosotros lo conocemos con qué definición que me han dado al inicio de la clase, como el intercambio de pensamientos, sentimientos o cualquier otro tipo de información. Esa es la comunicación. ¿Dónde va a tener diversas características? La primera de todas es que cuando yo me comunico o cuando realizo esta actividad va a ser espontánea. ¿Por qué diremos que es espontánea la comunicación? A ver, ¿quién me podría decir qué es la palabra espontánea? Por ejemplo, no sé, salió un estornudo. Ah, fue espontáneo, por ejemplo, cuando yo digo. ¿A qué me refiero? ¿Del momento? Del momento que no fue planificado. Claro. Exacto. Por eso decimos que la comunicación es espontánea. Porque tú, pero mis, yo planifico encontrarme con alguien, pero ¿no planificas toda la conversación o sí? No planificas toda la conversación, o sea, ya, tú planificas al lugar donde asistir. Pero planificas qué vas a hablar, qué vas a decir. No, no, mis, está en el momento. Planificas, cierto, no planificas ello. Entonces, por eso decimos que la comunicación va a ser espontánea. Ahora, segundo, utiliza modismos y dichos. ¿Por qué decimos modismos y dichos? Esto es propio del idioma que maneja el hablante. Cuando se comunica, utiliza diversos modismos o técnicas de su propio habla, ya, de su propio habla, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hablar el español, pero hablaré igual que ustedes. ¿Ustedes hablan igual que sus amigos? No, mis. No, cierto. Entonces, se puede manejar el mismo idioma, pero tiene su propia variación. Entonces, ya es del habla, ¿no? Ahora, hay acción corporal. ¿Por qué decimos que hay acción corporal cuando nosotros nos comunicamos? Por ejemplo, si hay una pelea, ¿cierto? Hay un enfrentamiento entre, no sé, personas y yo estoy observando ello. Yo le quiero contar es lo que yo he visto. No sé si han peleado, ¿no? Dos personas en la calle cuando ello está pasando. Yo quiero contarle a mi mamá, a mi hermana, a mi esposo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Muchas veces cuando contamos, por ejemplo, algo que hayamos visto o queremos manifestar lo que otra persona nos ha contado, ¿qué cosa usamos? ¿Actuamos o no? Bueno, le hablamos lo pasado, ¿no? Lo que hemos visto. Exacto, pero ¿actuamos o no? Sí. Actuamos y significamos, ¿no? Decimos, ay, mira, él gritó así, gritó asá. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos actuando. Y hay un acción corporal, ¿cierto? Entonces, a ello se refiere. Y utiliza nuevos significados. ¿A qué decimos? ¿Por qué decimos que utiliza nuevos significados? Porque al comunicarnos, nosotros utilizamos una variedad de términos que, dependiendo nuestro contexto, va a tener su significado, ¿ya? Ese es el mensaje. ¿Me dejo entender? Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para que haya un acto comunicativo, eficaz, debe de tener estas cuatro características. Si no cumple con una, ya no hay una comunicación eficaz, ¿ya? Ahora, cuando yo me comunico, ¿sí? Cuando yo voy a comentar o voy a hablar con alguien, siempre me voy a comunicar, ¿cierto? Con un objetivo. Tengo un propósito. O nosotros nos comunicamos sin ningún propósito. ¿Cuándo nos comunicamos? ¿Cuándo nos comunicamos? ¿Nos comunicamos con un objetivo o no? Sí. Sí. Por ejemplo. En el ejemplo anterior, nada más. ¿Cuál es el objetivo que yo he tenido para dar a conocer? De contarle a mi mamá, a quien sea, sobre la pelea que he visto. ¿Cuál ha sido mi objetivo? ¿Cuál ha sido el objetivo? Informar, mis. De informar, ¿cierto? De informar, de darle esa noticia, ¿cierto? Ese ha sido mi objetivo. Entonces, la comunicación tiene cuatro propósitos. El primero de todos es el de informar, dar a conocer una información, ¿no? Cuando yo me comunico, voy a informar, sea la información que fuese, ¿ya? ¿Sí? Ese es el mensaje. Ahora, ¿qué otro propósito tiene? El de entretener. ¿Cómo es eso, mis? O sea, ¿que yo voy a tener que contar chistes para realizar el acto comunicativo? ¿Será ello? No. Cuando decimos que uno de los propósitos de la comunicación es el de entretener, nos referimos a que cuando nosotros nos comunicamos, debemos de manifestar informaciones nuevas, ¿ya? Cuando dialogamos, conversamos, debemos de manifestar información nueva. ¿Para qué? Para que nuestro diálogo, nuestra comunicación sea entretenida, sea llamativa. Si nosotros damos una información que ya la otra persona lo conoce, ¿será entretenida? No, mis. Porque ya es conocida. No. Exacto. No va a ser entretenida. ¿Por qué? Porque la otra persona ya conoce esa información. Y cuando se comunica, o cuando yo le quiera manifestar esa información que esa persona ya conoce, ya no le va a tomar la misma, el mismo interés. Ya no le va a tomar el mismo interés. ¿Cierto? Porque ya esa persona conoce esa información. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profesora. Sí, profesora. Muy bien. Sí, profesora. ¿Ya? Y por último, el de persuadir, ¿no? Llamar la atención. Eso va de la mano con entretener y actuar, ¿no? Cuando tú te comunicas, debes cumplir con estos cuatro propósitos o tener estos cuatro propósitos, ¿no? Dar a conocer una información nueva, que su objetivo sea el de informar, llamar la atención de la otra persona y actuar, ¿no? Actuar, dar a conocer. El hecho de actuar te va a ayudar a que esta información sea comprendida y sea entendida. ¿Ya? Por ejemplo, los cómicos, ¿no? Muchas veces hay chistes que nosotros ni entendemos. Pero si lo escenifican, ¿los contextualizamos o no? Sí, ¿verdad? Entonces, ahí hace que mi diálogo o mi conversación se entienda, se comprenda y se razone correctamente. ¿Ya? ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda? No. ¿Todo claro sobre las características y el propósito de la comunicación? Sí, profesor. Sí, ¿ves? Muy bien. Muy bien. Ahora, es por ello que de acuerdo a estas características, a este propósito, va a existir los famosos tipos de comunicación que van a estar en base a quienes son los elementos de la comunicación. Por ejemplo, hay dos tipos de comunicación, por el código o según el código, donde el código hace referencia al idioma. Hablamos de la comunicación lingüística y la comunicación no lingüística. Aquí llamamos comunicación lingüística o también llamada comunicación verbal. Es cuando usamos, o mejor dicho, cuando nosotros nos comunicamos, nos comunicamos haciendo uso de dos, o mejor dicho, de un idioma, ¿cierto? De acuerdo con la persona que estoy conversando, que estoy dialogando, ¿cierto? Cuando yo me comunico, por ejemplo, de forma oral, tendré que usar un idioma y de forma escrita igual, ¿no? Si la otra persona habla quechua y yo hablo el quechua, me tendré que comunicar en quechua, ¿cierto? O si habla el español, también en español. Entonces, cuando yo digo comunicación lingüística, es cuando hacemos uso de un idioma. Y cuando nosotros nos comunicamos haciendo uso de un idioma, solamente nos podemos comunicar de dos formas. Si puede ser comunicación oral o comunicación escrita. Son las dos únicas formas que yo uso para poder comunicarme de forma, o mejor dicho, haciendo uso de un idioma. Puede ser de forma oral o de forma escrita. Solo esas dos formas yo puedo comunicarme cuando yo hago uso de un idioma. Por ejemplo, una conversación telefónica. Una conversación telefónica es una conversación oral, ¿cierto? Y para yo comunicarme por medio del teléfono, ¿qué me debo de comunicar haciendo uso del idioma? ¿Ya? O la comunicación entre el autor de un libro y su lector, ¿no? Que quiere decir, por ejemplo, el autor de un libro manifiesta su historia a través del texto, ¿no? Y nosotros lo leemos. Pero para yo leer ese libro, ese texto, tengo que saber el idioma por el cual ha sido difundida. ¿Ya? Entonces, es una comunicación lingüística o llamada comunicación verbal. ¿Me dejo entender? Ahora, cuando yo no hago uso del idioma, es comunicación no lingüística, no verbal. Pero me dicen, ¿cómo puede ser un tipo de comunicación si yo no hago uso de un idioma? Pues, ¿por qué va a ser una comunicación no lingüística o también llamada no verbal? Es cuando se va a utilizar como código a cualquier conjunto de signos. Mejor dicho, cuando yo me comunico a través de los gestos, de los sonidos, de los colores, de los íconos, de los banderines, de las imágenes. Ahí yo no abuso de un idioma. Por ejemplo, no sé, a ver, voy a una fiesta y no me gusta el plato de comida. Entonces, yo, hay muchas personas, claro, está que le dicen de frente y no me gusta. Pero muchas, por respeto, se callan y simplemente realizan un gesto. O por más práctico, ¿no? Cuando algo a mí me incomoda. Simplemente, muchas veces que hago, hago un gesto de desagrado. Y la persona que visualiza ello o a la persona a la cual estoy manifestando este gesto, ¿qué interpreta? ¿Va a poder interpretar o no? Sí, mis. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿se está comunicando o no? Sí. ¿Hay un acto comunicativo? Sí, hay un acto comunicativo. Entonces, si logra interpretar tu mensaje, entonces, ¿qué quiere decir? Que sí hay comunicar. Que sí hay comunicación. ¿Ya? Entonces, ahí sí hay comunicación. Entonces, ¿es comunicación? Sí, comunicas. Pero como no hago uso de ningún idioma, es comunicación no lingüística. ¿Lingüística? No lingüística. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en esta comunicación yo no estoy haciendo uso de un idioma. ¿Ya? Por ejemplo, el semáforo. Mis, ¿cómo me comunico con el semáforo? A través de los colores. Cuando tú te comunicas, por ejemplo, cuando quieres cruzar la calle, el semáforo, hay una persona que te dice, mira, está en rojo y no puedes cruzar. O digo, está en verde y no puedes cruzar. No, simplemente tú observas el color y rápidamente puedes interpretar porque ya conoces que el significado de los colores. ¿Cierto? 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 Realizas un acción. Entonces, para... Decimos que toda comunicación, si hay acción, es teatro. ¿No? Entonces, sí. ¿Ya? Ahora, por la relación entre el emisor y el receptor. Tenemos dos tipos también. Ahí, por ejemplo, en la imagen. ¿Qué es lo que observa? ¿Qué es lo que observan en la imagen? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué es lo que observan en la imagen? ¿Nada? Su rostro en su mano. El rostro en su mano. Como queriéndose comunicar. ¿Cierto? Entonces, ahí podemos decir que hay una relación entre el emisor y el receptor. ¿Pero ahí hay un receptor? Claro que hay un receptor. ¿Pero quién es? Es la persona misma. Entonces, cuando tú realizas un diálogo, una conversación contigo mismo. ¿Sí? Que muchas veces asumís. ¿Pero cómo me comunico? Por ejemplo, cuando te pasó algo y querías estar solo. Reflexionas solo en tu habitación, en tu espacio. Entonces, ahí hay una comunicación intrapersonal. Cuando tú conversas contigo mismo, que normalmente va a suceder en una comunicación a modo de reflexión o monólogos, se le denomina comunicación intrapersonal. Porque a mi alrededor no hay nadie. Simplemente estoy yo y el diálogo que estoy teniendo es conmigo misma. ¿Sí? Y cuando sí puedo intercambiar mis pensamientos, intercambiar mis puntos de vista y haya personas con quien conversar, estoy teniendo una comunicación interpersonal. Cuando sí haya de dos a más personas donde exista un emisor y un receptor. Por ejemplo, un diálogo en la calle, un diálogo con amigos. ¿Cierto? Ahí es comunicación interpersonal. ¿Ya? Ahora, según mi contexto, según el espacio. Cuando decimos según el espacio, nos referimos al contexto. Texto. Según nuestro contexto, tenemos dos tipos también. Comunicación directa y comunicación indirecta. Comunicación directa o próxima es cuando el emisor y el receptor tienen proximidad física. Mejor dicho, los dos comparten el mismo espacio. Si nosotros nos encontraríamos, por ejemplo, en el colegio y estaríamos en el salón de clases, ¿qué tipo de comunicación según nuestro espacio, según nuestro contexto estaríamos trabajando? ¿O estaríamos haciendo uso? Comunicación directa. Directa o próxima. ¿Por qué? Porque compartimos el mismo espacio, el mismo ambiente. ¿Cierto? Por ejemplo, una clase de literatura, una conversación entre esposos, ¿no? Que sea en un mismo espacio. Pero si, por ejemplo, nosotros no estamos compartiendo nuestro espacio, ¿cierto? Yo me encuentro en otro lugar, ustedes también están en diferentes espacios. Uno está en la calle, otro está en la sala, otro está en el cuarto, en el trabajo. Entonces, no tenemos un espacio fijo. Entonces, se le denomina comunicación indirecta o también llamada comunicación a distancia. Ahí viene el significado, por ejemplo, de nuestra clase. Por ejemplo, mejor dicho, nuestro mensaje publicitario de la institución, ¿no? Colegio SANE, educación a distancia, ¿cierto? Que quiere decir que puede llegar a muchas personas y puede haber un acto comunicativo, ¿cierto? Y se le denomina comunicación indirecta o comunicación a distancia. ¿Por qué decimos a distancia? ¿Por qué? Porque no compartimos el mismo espacio, el mismo ambiente. Y se produce cuando el emisor y el receptor no tienen proximidad física y están separados por el tiempo y el espacio. Por ejemplo, una conversación por el teléfono, ¿no? Cuando conversamos por teléfono, nosotros no compartimos el mismo espacio, el mismo ambiente. ¿No es así? Nosotros vamos a comunicarnos, pero porque no estamos en… Pero, mis, por ejemplo, yo me comunico, le llamo a mi mamá cuando me encuentro en mi casa. Pero, por ejemplo, si es que tú le llamas a mamá, significa que no está al lado tuyo, ¿cierto? Que puede ser en el primer, en el segundo, en el tercer piso, ¿no? Entonces, es por ello que usas el teléfono. Entonces, se refiere al acto comunicativo. Cuando tú vas a conversar, esa persona no está en el mismo espacio, en el mismo ambiente. Entonces, comunicación a distancia, ¿ya? Ahora, según, sí, la dirección del mensaje. ¿Cómo se envía o cómo se difunde el mensaje, no? Tenemos dos tipos, unidireccional y bidireccional. Decimos que estamos haciendo uso de la comunicación unidireccional cuando el emisor envía el mensaje al receptor, pero este último quiere decir el receptor no responde, o mejor dicho, el emisor no puede responder o no contesta. Es pasivo. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, la lectura de un periódico? Tú, cuando lees un periódico, por ejemplo, ¿puedes refutar o manifestar tu punto de vista en contra con la persona que ha escrito esa parte, esa sección del periódico? ¿Puedes? Ruth, ¿levantaste la mano? ¿Puedes? Ruth, ¿levantaste la mano? Ruth, ¿levantaste la mano? Es cierto. Entonces, por eso el mensaje es unidireccional o la comunicación es unidireccional, ¿no? Porque no se logra responder o la contemplación de un programa de televisión, ¿no? También del mismo modo, no lo puedo refutar. Entonces, ahora, cuando yo sí puedo intercambiar mi punto de vista, mis opiniones, estoy en contra, a favor, o puedo dar una idea referente a lo que se está hablando, ahí sí tengo una comunicación bidireccional. Pueden no compartir el mismo espacio, pero pueden intercambiar su punto de vista, entonces es comunicación bidireccional y según nuestro espacio sería comunicación a distancia, ¿no? Lo que nosotros, por ejemplo, ¿no? De nosotros sería bidireccional o unidireccional. Bidireccional. ¿Cuál sería? Unidireccional. Unidireccional. Bidireccional. Bidireccional. Sí. Bidireccional, ¿cierto? Tiene que ser bidireccional, ¿por qué? Porque nosotros no estamos compartiendo el espacio, pero sí podemos intercambiar nuestro punto de vista, ¿no? Si podemos dialogar, si podemos conversar referente a algún tema, ¿ya? Entonces, es bidireccional cuando sí puedes responder, ¿sí? Un punto de vista. Luego tenemos según el tipo de emisor. Según el tipo de emisor, tenemos dos también, de difusión que va a ser referencia cuando el emisor es reconciliable perfectamente y siempre el que envía el mensaje es una persona o un grupo reducido, ¿no? Por ejemplo, un seminario. Un seminario lo realiza una persona, pero para un grupo en específico, ¿no? No es de que este, el mensaje vaya a difundirse a gran cantidad. Por ejemplo, ¿no? Puede ser las charlas, ¿no? Del centro de salud, por ejemplo, ¿no? Que normalmente lo hacen en pueblitos, ¿no? O por ejemplo, una charla vocacional que específicamente son para alumnos de quinto año. Entonces, para un grupo reducido, nada más, ¿ya? Y cuando sí la información va a ser, va a llegar a gran cantidad de personas y se va a poder difundir con más, se podría decir, en más cantidad, va a ser de medios o más. Entonces, cuando la comunicación llega a más personas y el grupo ya no es pequeño ni reducido, se le denomina comunicación de medios o más, ¿no? Cuando el que envía el mensaje va a ser una institución más compleja, más grande, ¿no? Un organismo se va a comunicar con el receptor que va a estar constituido por un inmenso grupo, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Es un medio de comunicación el cual se difunde a gran cantidad de personas, no solamente a un inespecífico, ¿sí? Hasta ahí. ¿Alguna duda sobre los tipos de comunicación? Todo conforme. ¿Todo claro? Sí, mis. Muy. Todo claro. Entonces, según los tipos de comunicación, ¿en base a qué está? Sí. En base a los elementos de la comunicación. Yo hablar sobre los tipos de comunicación ha sido fundamental que yo conozca a los elementos de la comunicación y así voy a poder decir cómo sé que la sí. Muy bien, chicos. ¿Dudas, consultas referente a los tipos de comunicación? ¿O todo claro? Todo claro, mis. Muy bien, chicos. Ya que todo ha quedado claro, entonces nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Hasta luego, mis. Chao, profesora. Chao, profesora. Gracias.